Todas mierda en el mundo en que vivimos y pura tierra por lo que quiera hallar al nacer con la mierda profeta y al morir entre mierda los niños con diez cañones por banda viento en popa, toda vela no corta el mar si no vuela un velero bergantín En esta plaza no hay muestras lo que sí hay es agua agua que cura el mar de amores y enseña buenos modales a menudo me recuerdas a ti tu sonrisa la imagino sin miedo invadido por la ausencia me demora la impaciencia me pregunto si algún día te veré ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ningún detalle de ti el teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas yo sí quiero conocerte y tú a mí por favor llámame a la vida vamos a baque entre a mi vida Santa Lucía y alunquearte abre las puertas tierra los ojos vamos a vernos poquito a poco llámame tus manos siempre las mías como tus ojos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía y alunquearte a menudo me recuerdas a mí la primera vez pensé se ha equivocado la segunda vez no supe ni qué decir las demás me dabas miedo tanto loco que andas muerto ya sé que no podría vivir sin ti por favor llámame a la vida vamos a baque entra en mi vida sin alunquearte abre las puertas pierda los ojos vamos a vernos poquito a poco llámame tus manos entre las mías como goceo Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía a menudo me recuerdas a mí el representante con no nos福 lúa o las 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 las